Buenas noches, profe Leiser, buenas noches. ¿Cómo han encontrado esta tarde tan lluviosa en Armenia? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Sí, un poco complicado han sido los días, hay mucha lluvia en general en el país y nosotros no nos salvamos. Buenas noches, sí. Ha sido una tarde noche lluviosa, pero bueno, aquí estamos. Claro que sí, bueno, esperemos que mañana sea un mejor clima y ya sin más preámbulos, por supuesto. Vamos a inicio a esta conferencia de prensa previo a la gran final de vuelta por el repechaje del torneo Betplay D-Mayor 2022. Inicia preguntando Mauricio Trujillo de Winsports. Gracias, Salma. Profe Leiser, buenas noches, bienvenidos. Profe, ¿qué hay que replantear? ¿Qué hay que cambiar en el equipo para buscar la remontada, para buscar el resultado que necesitan para lograr el ascenso? Y en el grupo Leiser, ¿cómo han tomado ese tema? Después de tener un año tan bueno, con tantos puntos, ya Estefanía en la presentación hablaba de victorias y de empates consecutivos, y de tener esta última posibilidad de lograr el objetivo final del ascenso. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Bueno, no es fácil qué cambiar, es un equipo que realmente ha tenido unos ajustes importantes en toda la temporada, un gran equilibrio entre defensa y ataque, y si nos remitimos al último partido, nosotros tuvimos no menos de 4 o 5 opciones de gol, que nos faltó definición, eso sí, es importante la definición, y Huila aprovechó dos oportunidades, una que se la dio el VAR con un penal, y otra ya finalizando el partido. Ese gol nos complicó un poquito más, lógicamente, porque amplía las posibilidades que hay que buscar aquí en casa. Buenas noches, el equipo, el grupo como tal está tranquilo, venimos haciendo nuestro trabajo bien en casa, esperamos que mañana no sea la sesión, el grupo está, tuvimos un entrenamiento hoy muy tranquilo, nos estamos motivando mutuamente, y vamos para adelante. Pregunta ahora Hernán Ramírez de Hablemos Charlas Deportivas. Profesor Leiser, buenas noches, profe, ¿qué análisis ha hecho este Atlético Huila que llega con una ventaja mañana al centenario? Y Leiser, la hinchada pues ha comandado toda una movida para acompañarlos mañana, para apoyarlos, ¿ha sentido el grupo lo que está haciendo la hinchada y cómo lo han tomado? Muchas gracias. Gracias, ¿cómo te va? Huila por algo tuvo un segundo semestre muy bueno, ¿no? Creo que si miramos justamente en la sumatoria del año, vemos que tuvo un buen primer torneo, un buen segundo torneo, donde reajustó sus líneas, vino Oscar como entrenador, y es un buen torneo, indudablemente por eso está allí en la pelea. Es un equipo ordenado, que trabaja sobre una idea muy clara, tiene un medio campo que maneja bien la pelota, tienen dos o tres conceptos importantes también en defensa, subiendo su lateral por el lado derecho, que es por donde más ellos tratan de buscar el ataque. Un 9 que ha sido importante, ¿cierto? Que ha hecho goles, y los goles realmente marcan diferencia. Así que vamos a tener que enfrentar a un equipo con mucho trabajo, ¿no? Como lo hemos hecho también en este primer juego. Sobre la hinchada, estamos agradecidos con ellos, porque desde el minuto, no, perdón, desde el primer entrenamiento, bueno, el primer partido que tuvimos, nos han apoyado. Esperamos que mañana sigan apoyándonos, porque eso no nos ha terminado. Llevamos un marcador en contra, pero perdimos en Neiva, no hemos perdido acá en Armenia. También nos llegan preguntas desde nuestras redes sociales, desde Twitter, pregunta, arroba, rueda, el balón 14 para el profesor. Usted tiene una amplia experiencia y no es la primera vez que se enfrenta a un marcador en contra. ¿Qué trabajó durante estos días para revertir el resultado? Mira, creo que la experiencia hay que aprovecharla, lógicamente, en las charlas que podés tener con el grupo. Nosotros viajamos el sábado, después del partido, el domingo nos juntamos ya para entrenar, concentramos, esta mañana hicimos un trabajo de mantenimiento, de chocar un poquito, ¿cierto?, con la adversidad, de que vuelvan a tener la confianza necesaria los jugadores y ver la realidad, ¿no? Ver en gran parte la realidad de cómo había sido el primer juego y que lo tenemos que entregar todo. Hay algo que no se ve, ¿cierto?, que es la fe, pero es la que mueve realmente y es la que no se puede perder, incluso a manera de motivación, de inspiración. Veíamos un video, no del partido anterior que se jugó, ni ningún otro partido, sino que aprovechamos a ver una cantidad de goles importantes que se hicieron durante la temporada, ¿cierto?, como yo le decía, ver para creer. Bueno, esos son ustedes, simplemente en el partido de ida, que es el partido importante, es el momento que vivimos justamente para el ascenso, sucedieron lo que hablamos recién, sin muchas opciones Huila se fue con un 2 a 0 amplio, ¿no?, en ese sentido y nosotros las posibilidades no las definimos, bueno, ahí está, hay que volver a jugar el partido. También nos envía su pregunta, más bien, arroba sergiovilla84 para Leiser, ¿cómo trabajar la parte mental dentro del grupo, sabiendo que vamos dos goles abajo? ¿Qué le ha dicho a sus compañeros como capitán? Que seamos tranquilos, igual estamos tranquilos, sí tuvimos un marcador que no era favorable para nosotros, allá en Neiva, pero estamos en Armenia, estamos en nuestra casa y mañana se va a ver reflejado en el campo. Profesor, sobre esa parte mental que usted hablaba, más allá de tener fe, como lo ha dicho, ¿han hecho algún trabajo mental? Porque Quindio ha tenido resultados adversos en momentos determinantes, hablamos de cómo perdió la final con Chicó, de lo que pasa ante Real Santander, ahorita ese gol en el último minuto en el partido de ida, ¿han hecho algo para, más allá de tener fe, fortalecer la parte mental para un partido tan determinante como el de mañana? Bueno, siempre pensamos en el verbo más importante, que es ascender, lo hicimos en el año 20, lo hicimos en el 21, un campeonato largo, el 21 cuando ascendimos, y de la misma manera cuando empezamos ahora en enero. Sí, existen de pronto esas chispas, de situaciones que el equipo no consiguió en épocas anteriores, lograrlo, ¿cierto? Y son las que de pronto incomodan a la gente en ese sentido, en cuanto a la credibilidad, ¿sí? Pero el trabajo del equipo ha sido bueno, y tiene que ser proporcional a lo que se ha hecho, ¿no? Si vos tenés 79 puntos, es decir, por repetir un poquito, ¿no? Una buena delantera, una defensa, muy poco gol, son de los mejores, algo ha habido, entonces, algo se tiene. Entonces, hay que creer en lo que somos, hay que creer en lo que estamos haciendo, y darla a todas, darla a todas. Realmente mañana es la oportunidad, los 90 minutos para darla a todas. Hemos sido siempre honestos con nuestro trabajo, con nuestro juego, y debemos seguir de esa manera. También nos envía su pregunta, arroba ignacioblanco.food, para el profesor. El Atlético Huila recuperó dos jugadores muy importantes, como lo son Gustavo Britos y Sebastián Hernández. ¿Qué ha podido analizar de la influencia de ellos en el juego, y cómo cree que va a cambiar justamente estos minutos finales? Seguramente el Gravioto, ahora que estuvo antes que nosotros, habrá hablado de ese tema, y sabemos que son dos jugadores que, durante la temporada, de este segundo semestre, fueron importantes, los perdieron por justamente, tanta exigencia física que existe en el torneo, y los jugadores se van resintiendo. El talento puede existir, pero si no tenés físico, no se puede. Seguramente habrán podido aprovechar, en estas instancias, que no pudieron alinear el primer equipo, en poder estar dentro de la alineación. Profe, se la pongo en su equipo. ¿Qué significa, después de tanto tiempo, el regreso de un hombre, que ha sido siempre muy importante como Figueroa? ¿Qué le aporta Figueroa a su equipo? Y Leiser, con esta lluvia, con la cancha, creo que todos se tuvieron que acostumbrar a jugar en este tipo de canchas. ¿Pero qué tanto puede influir eso realmente, en el juego, en la idea de lo que hay para desarrollar el juego? Bueno, son muchas cosas las que se fueron dando, sí, con el tema de Figueroa. Terminó lesionado aquel partido con Boyacá, y duró mucho tiempo lesionado, una lesión con consecuencia de otra, se perdió casi todo el semestre, no pudo participar. Y es un hombre que contagia, con temperamento, con fortaleza, es un hombre de la casa, ¿cierto? En ese sentido, hizo lo imposible por poder llegar, le permitió justamente el tema reglamento que se fue extendiendo tanto, ¿cierto? Por situaciones, este, como tal, y, y bueno, resurgió, le dio oportunidad, mientras tanto, a otro, ¿cierto? Como el caso de Gamboa, de Suárez, de Medranda, sí que tuvieron la oportunidad de estar jugando. ya este es el último partido que vamos a tener, y no tenemos que estar escogiendo si, si está mojada la cancha, si está seca, otro, el objetivo que tenemos es remontar, para mañana, no estar pensando si está la cancha mojada, esté como esté, tenemos que sacar el, el objetivo adelante. Bueno, profesor Leiser, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de prensa, desearles, por supuesto, los mejores éxitos desde nuestra institución, y felicitarlos de antemano, pues, por haber llegado a esta instancia, y por el excelente rendimiento durante todo el año. Bueno, Buenas noches, gracias a ustedes por poder expresarnos a la gente, sobre la situación de esta final. Muchas gracias. Bueno, y así finalizamos esta conferencia de prensa. ¡Gracias! ¡Gracias!